No llores cachetes, no agarambú, y sus chabajos no se menos, venga, como dice, el amor es el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor es el amor, si es que alguien se muere. Corro, esta noche. Que tremendísima, tremendísima. Para su mamá donde quiera que esté. Échale, compadre Lalo. Vives en la pasacaza también, compadre. Para mi compadre, la güera. Que ayer fue su cumpleaños. Renata, es como mi mamá. Vives en la pasacaza. Que se esparce por el alma. Y le doy como el mamá. ¡Vale! Hasta que pierde el corazón. ¡Viste! Para la familia Renata. Hermanos mil amores. ¡Viste! ¡Chopi! Para Chepicelta. ¡Caudi Viz! ¡Otro cachito para la cacheta! ¡Qué bonito es el amor! ¿Qué está fumando, gordito de oro? ¡Ah, este dono para la cámara, perdón! Los ojos rojos. Los ojos rojos. Para qué presumir lo que no somos. Para qué apatallar lo que no hemos logrado. Vengo, Pérez, simplemente toda la vida. Y estamos apoyando. Llegados a la gente de Zabico. ¡Los negros! ¡Ari! ¡Sohet! ¡Ris! ¡Solá! ¡Milví! ¡Anda y el pollo! La joya de Zacarán. ¡Hombre súper lejos! Aquí es el amor Bien, chile Bienvenidos a la cesta ¿Cómo dice? El amor, el amor Y bonita salsa Y dice El amor, el amor, el amor Chao y suerte El amor, el amor La voz ha de sujeto Y buscamos la pra Sara Kay Ara Para el señor que quiere La loca En Camino, solo, una música Desde Escapochalco, y Tato Méticos, Super Folgué En Camino, solo, una música Desde Escapochalco, y Tato Méticos, Super Folgué En Camino, solo, una música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!